Ellas, las invisibles, por Betty Chisianchi Día 6 Ellas Pasaron 5 minutos de las 6 de la tarde y saludo a mi amiga Betty Chisianchi en su espacio Ellas, las invisibles Hola Betty, ¿cómo te va? Hola Gabriela, ¿cómo andamos? Bien, muy bien, acá en una tarde gris ¿Cómo está todo por allá? Uf, no, acá fue, la verdad, un hermoso día de sol Un poquito fresco, se levantó viento Entonces refrescó Pero la verdad, muy lindo día Invernal de julio Bueno, bueno, me alegro por ustedes Dentro de todo, por lo menos Por lo menos tenemos sol Claro Nosotros ni eso Mirá Sí, eso es tan peor Para la menor duda Bueno, pero estamos bárbaros Acá en la radio, viste Que es como, se arma Es como una burbuja Uno cuando está en el estudio Y está Está Nada Nada, como pez en el agua Así que es un placer Sí, yo siempre digo Menos mal que no toda la gente Sabe el placer Que significa trabajar en una radio Porque si no, no alcanzarían todas las Para albergarnos Ahí está Claro, que no se enteren Que no se enteren Que no se enteren También los moldes Que estuvo saltando las normas establecidas Nos referimos a María Magdalena Damasa Güemes Ajá Bueno Pero bueno En esas épocas era muy conservadora Bueno, digamos además que en esa época Salta incluía Jujuy Claro Claro Exacto Así que bueno En general las provincias tienen cierta tendencia a ser conservadoras Sí, sí Este, como para perdonar un poquito de falta Pero bueno ¿Qué significa ser conservadora? Que obviamente no eran afectos a los cambios Que tenían, marcaban muy bien las diferencias entre las distintas clases sociales Y en medio de ese contexto nace María Magdalena Magdalena era poseedora de una personalidad destacada Se imponía ahí donde ella se encontrase, se separase Se hacía notar con su presencia Ajá La que la adoptó como, la apodó como Macacha Fue su familia, una familia muy adinerada Por supuesto, de la alta sociedad de Salta Su madre fue Magdalena Oyechea Descendía de los conquistadores Su padre Gabriel de Güemes Montero Que era funcionario de la corona española Ajá Y fue el que le enseñó a Macacha a leer ya a los cinco años Algo que por supuesto en esa época no era muy frecuente Este, que una mujer aprendiese a leer y menos tan temprano Ya También en la infancia ella como niña compartió juegos, sueños, cabalgatas Este, por los caminos salteños Junto a quien a su hermano Miguel, Miguel de Güemes Claro Miguel Martín de Güemes Al que siempre ella estuvo muy unida Desde muy pequeño siempre jugaron juntos y mantuvieron esa relación tan fuerte Hasta los últimos días de Miguel Martín Los especiales de Paca Paca allí cuando Paca Paca se hacía Sí Cuentan la historia de Macacha Y la muestran, es muy lindo porque la muestran como una chica muy traviesa Que se puede enfrentarse a las travesuras que les hacían sus hermanos Que la volvían loca, que le robaban los juguetes Y desde allí, se dio cuenta, Paca Paca nació su ánimo rebelde y desafiante Mira Las personas están en Youtube, recomiendo verla a quien quiera Porque es muy lindo Sí, son muy lindos Este, para conocer un poquito de la vida de Macacha Pero bueno, tanto ella como Miguel, a diferencia de los de su clase También en el caso de Román Tejeda Sánchez Que era el capitán del regimiento de Patricios Con el que Macacha se casó a los 16 años Eran hacendados, pero trataban bien a sus peones No hacían diferencias Y esto, por supuesto, hizo que se ganasen la lealtad y los respetos de quienes trabajaban en sus campos Claro En el año 1810, con el advenimiento de la Revolución Los hermanos Güemes fueron de los primeros salteños en adherir a la causa revolucionaria Y darle un soporte y un acompañamiento a la expedición del Alto Perú Para eso, ¿qué hicieron? Organizaron el ejército de Gauchos, que se conoció como Infernales de Güemes Infernales, por un lado, por el color rojo de su poncho No, porque eran nichos de independientes Este, y además por convertir en un infierno la vida de los ejércitos del rey de España Lindo, me gustó eso Este, color fuerte y vigoroso Y que lo vemos reflejado aún hoy Y los ponchos son el poncho rojo es el poncho de Güemes Claro Entre los años 1803 y 1820, Salta estuvo casi en guerra Al lado del padre de los pobres, porque así se lo reconocía y lo llamaban a Miguel Martín de Güemes Estaba siempre en la cancha Coordinaba tareas de espionaje Realizaba jugadas, misiones, junto a otras mujeres Ellas lo que hacían era esconder en las polleras mensajes con información sobre los españoles Que les hacían llegar al ejército de Gauchos Fue tan fuerte el rol que cumplieron estas mujeres Complicándole la vida al enemigo Que ahora vamos a escuchar un audio Donde se observa la opinión y lo que trasladaba el comandante en jefe de los inversores En una nota al virrey del Perú Ellos son avisados por hora de nuestros movimientos y proyectos Por medio de los habitantes de estas estancias Y principalmente por las mujeres relacionadas con los vecinos de aquí y de Salta Siendo cada una de estas una espía vigilante y puntual Para transmitir las ocurrencias más diminutas de este ejército Aquí vemos que las mujeres cumplían un rol Esto que siempre decimos Y no casualmente hacemos esta columna cada sábado Parece que la historia nos vendió que solo la construyeron los hombres Y el proceso revolucionario e independentista solo fueron los hombres Y vemos aquí claramente el rol activo que cumplieron todas las mujeres Incluida la propia Macalcha Y puntuales, dice el señor, ¿no? Además, lo de puntuales me gustó Sí, tal cual, tal cual Puntuales, no lo dice Pero yo estoy segura que estaban ordenadas Sí, claro, seguramente Sabían dónde guardaban cada cosa Sí, claro Estoy convencida de eso Sí En el año 1815 Martín Miguel de Huámez fue nombrado gobernador de Salta Por voluntad del propio pueblo Pero las luchas contra las fuerzas del rey Por supuesto continuaban Por lo cual el flamante gobernador tuvo que sumar la disputa no solo ya con los propios españoles Sino también con los de su propia clase No sé si se suena Que se identificaban más con los realistas que con el cauchaje Claro Cosas que solemos ver habitualmente Las crónicas de la época señalan que Macalcha se convirtió en ese periodo en un verdadero ministro de su hermano Que quien la consultaba permanentemente le pedía que actuase como operadora política Y algo así sucedió en el año 1816 En el conflicto que Huámez tuvo con José Rondó Que comandaba las fuerzas del gobierno José Rondó rapidito había nacido en Buenos Aires Se ha unido a los patriotas al mando de las fuerzas del Perú Fue derrotado a la batalla de Cite Cite Y confrontó con Huámez cuando éste lo declaró reo del estado ¿Por qué? Porque no había conseguido que Rondó restituyera las armas inutilizadas Y se apropiaran en Jujuy para poder equipar a los gauchos Rondó acometió sobre Salta Allí su permanencia fue muy desagradable Las tropas desacataban sus órdenes Los pobladores comenzaron a emigrar por la falta de recursos para la subsistencia Porque no tenían medios de movilidad Los gauchos les cerraban las acequias Les sustraían los caballos vacunos Una guerra de recursos realmente demoledora ¿Y quién logró frenar todo eso? Macacha Macacha Que se había quedado en la ciudad Trató de desenvolverse ahí como mediadora Logró obtener una conferencia entre los jefes enfrentados Quienes suscribieron finalmente un compromiso de no agresión Una paz que es conocida como la paz de los cerillos Gracias a la mediación de Macacha Se acordó que Salta iba a seguir con su guerra gaucha Bajo la conducción de su hermano Y iba a ayudar a las tropas enviadas desde Buenos Aires Macacha comienza a intervenir en actos públicos Incluso los de guerra Recorre las filas Arenga a las tropas Monta caballo Mientras su hermano se encontraba al frente de los infernales Fuera de la ciudad Tomó inclusive las riendas del gobierno salterio Mira vos Fueron varias las conspiraciones en contra de Güemes Que tuvo que desbaratar La propia Macacha Y cuando en 1819 los opositores a Güemes Organizan el partido Patria Nueva Ella forma otro partido que ¿Sabés cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? Patria Vieja Está bien, para que no queden dudas, ¿no? ¿Para qué no queden dudas? Allí estuvo frente a Patria Vieja Hasta que fue detenida junto a su madre Su esposo y otras personas más Esto llevó a un... A que el gauchaje, como lo llamaban a los pobladores Se sublevaran Lograran liberar a la madre del pobrerío Miguel Martín era el padre del pobrerío Y ella fue bautizada la madre del pobrerío Por supuesto también junto a ella liberaron a los demás detenidos Y protagonizó lo que se conoció como la revolución de las mujeres Ajá Cuando Macacha ya se hallaba en su casa de la amargura Y de Xochic Que son las calles hoy conocidas La famosa calle Balcarce de Salta Y España en la noche del 7 de junio de 1821 Llegó Miguel Martín de Huemas Respondiendo a un supuesto llamado de su hermana Pero luego se dieron cuenta Que era parte de una estrategia de los realistas Que lo que pretendieron fue sorprenderlos Sorprender al martes de la patria Él abandonó el hogar Y al disparar A un escortado Por los infernales Fue mortalmente herido Y finalmente 10 días después El 17 de junio de 1821 Miguel Martín de Huemes Fallece Macacha sin embargo Continúa participando de los sucesos políticos De la provincia Intervino en la llamada revolución de las mujeres Como dije antes Allí contó con el apoyo militar de Pablo La Torre Junto al derrocaron al gobernador Fernández Cornejo Y pusieron en el cargo al general doctor José Ignacio de Gorriti Más tarde en el año 1824 Participó en un acto sedicioso En oposición al general Juan Antonio Álvarez de Arenales Y nuevamente contra el general José Antonio Fernández Cornejo 11 años después Provocando la delegación del mando de este En manos del general Felipe Varela Según cuenta María Teresa Cadena de Schaesling La hermana de Huemes Se sumó luego Que también era Huemes En realidad la hermana de Huemes Claro Se sumó luego al partido federal Y hasta el 1840 Siguió participando En toda la vida política Que realmente fue muy agitada en esa época En la provincia allí en Salta Para entonces obviamente Era una figura muy reconocida A la que incluso respetaban los unitarios El 7 de junio de 1866 Fíjate que casualidad Un 7 de junio fue atacado Miguel Martín Sí, es verdad El 7 de junio fallece en Salta A los 90 años Ya completamente retirada De la actividad política Macacha Hay varios poemas que se le han dedicado Algunos temas musicales Y entre ellos Si se parece Vamos a escuchar Lo que le cantó Hernán Figueroa Reyes Un hermoso poema musicalizado En honor a Macacha Huemes Dale, a ver Y conforme Al soldado de la patria Haciéndole el uniforme Que viva a Macacha Huemes Por su valor y coraje Revisitando de a caballo Las tropas de su luchaje Vámonos Bueno, que podamos acordarnos De estas mujeres Que tanto hicieron Por nuestra independencia Le agradecemos a Rodolfo Chisñanche Que prestó su voz Y su condición de español nacionalizado Para ponerle ese acento español Al comandante en jefe realista Muy bien Un abrazo al Rodolfo Al Rodolfo Y además nos ayudó A contar la historia De otra mujer Que se reveló Como dijimos al principio Las normas establecidas Que peleó por nuestra independencia María Magdalena Damas Agüemes Macacha Un invisible Hasta hoy Hermoso Betty, gracias Y nos volvemos a encontrar El sábado que viene Y les recordamos entonces A los oyentes Que si quieren volver A escuchar esto O mandarlo O compartirlo con alguien ¿Dónde lo encuentran? Lo encuentran En nuestro canal de YouTube Ellas Las Invisibles Así están subidas Todas las entregas Que vamos haciendo semanalmente Y si alguno o alguno Quiere que podamos hablar Sobre alguna mujer en especial Nos pueden escribir A ellaslasinvisibles Arroba gmail.com Me encantó Te mando un abrazo Betty Buena semana Y nos volvemos a encontrar El sábado que viene Gracias Igualmente Beso grande para vos Y toda la audiencia Gracias Día 6 Día 6